Música Yo la pise alcanzar, pero yo creo que no me deja pasar Volviendo con la cara que voy a dar, no son si duermos en mi mente Y yo seré el profundo del azar, como si vos fueras a muerte En la noche que te voy a alcanzar, por favor no en la noche o en mi oración Y en el infierno una vez que conmigo Ah, 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 donde fuiste, que nunca más yo te vi Ah, 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 donde fuiste, que nunca más yo te vi Pau, 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 La lluvia cae en el tormento, y yo la pise alcanza Los ojos llenos me gustan bajar, muriendo por la calle o bosque La chacito enoce mi mente, y un cerebro a punto de pasar Como si vos llegaste a muerte, de una cosa en que te voy a gastar Coltándome la sobra en mi corazón, del infierno una vez que conmigo Ah ah ah, porque cre' de, te nunca más contendís Ah 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 ah, porque cre' de, te nunca más contendís A ver, ahuyaba yo la luna, al ver, me vine en paz, pero ahora la policía me trajo de nuevo a este lugar. Ah, 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 ah Gracias por ver el video